Este es tu programa, El Gozo del Evangelio, donde compartimos temas de reflexión que te ayudan a vivir nuestro llamado a ser discípulos misioneros, haciendo siempre presente en el mundo el reino de Dios. Con Adrián, Gerardo y Juan Carlos, aquí en Radio María. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto de estar con ustedes aquí en vivo y en directo desde los estudios de Radio María. Muy bienvenidos a este es tu programa, El Gozo del Evangelio. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, que junto con Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar, tenemos el honor, el gusto, la gracia de conducir este programa donde compartimos programas de fe, de interés para tu crecimiento espiritual, para tu formación en la fe. El día de hoy tenemos un muy buen tema. Como siempre, vamos a estar hablando un poco de eclesiología, lo que es la teología de la iglesia, definida, sobre todo expresada, lo que vamos a compartir el día de hoy sobre las cuatro marcas de la iglesia. Así que me encuentro muchas veces enseñando sobre diferentes temas y aunque es algo muy presente en nuestras vidas, que de hecho está presente en el credo, muchas veces no reconocemos estas cuatro marcas que distinguen a la iglesia, nos hablan de su identidad y también si hay tiempo el día de hoy, me gustaría también compartir un poco sobre la naturaleza de la iglesia en el hecho de que está formada, está constituida no solamente por la iglesia católica romana, sino que hay otras 23 iglesias propiamente que forman en conjunto, en una sola comunión, en unión con el vicario de Cristo, con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, como una sola comunión, una sola iglesia católica, algo que también llega a sorprender mucho a los hermanos varias veces, el que no sabemos que hay diferentes iglesias dentro de la una sola iglesia católica. Así que quédate con nosotros, ese va a ser el tema de hoy, un tema muy interesante, pero antes de eso vamos a entrar como es debido en oración, meditando sobre el evangelio del día de hoy, esto es una proclamación del evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Palabra del Señor. Y así es hermanos, el día de hoy, nuestro Señor Jesús nos presenta esta pregunta que debe de ser una pregunta siempre presente para nosotros individualmente, siempre presente en nuestras familias, en nuestra iglesia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Siempre estamos continuamente nosotros en nuestro vivir de fe, en necesidad de purificar nuestra imagen de Dios, nuestra imagen de quién es nuestro Señor Jesucristo. Yo comento siempre con los hermanos para poder ver cuál es nuestra visión, para poder discernir cuál es nuestra visión de Jesús. Basta con nosotros evaluar nuestra vida de oración. ¿Cómo va nuestra vida de oración? Si ni siquiera oramos, ¿es verdad que creemos que Dios existe? ¿Es verdad que creemos que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre? Una vez que empezamos a orar, ¿de qué manera oramos? Si nuestra oración consiste únicamente en oración de petición, ¿de qué manera vemos a Dios entonces? No lo estamos viendo como quien es, sino como un estilo de Santa Claus cósmico. Alguien que solamente está ahí para darnos cosas, ¿no? Pero la iglesia nos enseña que hay diferentes maneras de oración, hay adoración, hay alabanza. Hay diferentes tipos, no nada más de petición, aunque claro que Dios quiere que le pidamos de nuestras necesidades. Así que hermano y hermana, del día de hoy te invito a que medites sobre esta pregunta que nos presenta Jesús en el Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Para ir depurando, para ir purificando esa idea que tenemos nosotros de Jesús. Así es. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme este día en este programa El Gozo del Evangelio. Te recuerdo que los programas, que los teléfonos, más bien aquí en cabina, si hablas desde el área de Houston, el número a llamar es 713-939-0270. Una vez más, desde Houston, 713-939-0270. 713-939-0270. De cualquier otro lado de los Estados Unidos, puedes llamarnos marcando al 1-866-880-7136. Y bien, el tema que quería compartirles es un poco sobre la iglesia, desde el punto de partida de las cuatro marcas de la iglesia. Muchas veces cuando comparto de estos temas, pregunto a la gente, los hermanos, y no sabemos cuáles son esas cuatro marcas. Bueno, nosotros las proclamamos, profesamos en nuestro credo, en el símbolo de fe, que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y que la iglesia es apostólica. Así que ahí están las cuatro. Una, santa, católica y apostólica. A veces no reconocemos que son cuatro porque pensamos en el credo que estamos hablando de una santa. No, no es una. Es una, coma. Otra marca es santa, otra es católica y otra es apostólica. Entonces vamos a hablar un poco sobre estas diferentes marcas de la iglesia. ¿Qué significan? Y nos vamos a guiar sobre todo por la enseñanza segura de la iglesia en el catecismo de la iglesia católica. Entonces, empezando por el hecho que la iglesia es una. ¿Cómo decimos que la iglesia es una? Sí. Sabemos que debido a el pecado, debido a diferentes razones, ha habido una separación. Pero la iglesia es una debido a su origen. Es uno solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en una trinidad de personas. Entonces, la iglesia es una debido a su fundador Jesucristo, Hijo del Padre, que en la cruz Él reconcilia, Él atrae hacia sí a todas las personas con Dios. Lo que vino a ser Jesús realmente, entre muchas otras cosas, lo podemos definir como que Él viene a recobrar, a restituir esa unidad de todos en un solo pueblo, en un solo cuerpo. Por eso la iglesia es una sola. La iglesia es una sola porque tiene una sola alma. Así como el alma le da vida al cuerpo, cuando hablamos del ser humano, así también la iglesia como cuerpo de Cristo también tiene una alma. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del alma de la iglesia? No estamos hablando de otra persona, de otra cosa, sino del Santo Espíritu. El Espíritu Santo que habita en nosotros, que llena, que guía a la iglesia, que de cierta manera realiza también esta comunión, esta común unión entre todos nosotros los fieles unidos en Cristo. De manera que la iglesia se refiere al Espíritu Santo como el principio de la unidad de la iglesia. O sea, a través del Espíritu Santo es que la iglesia tiene unidad del todo. Este Espíritu Santo que nos envió, que nos dejó como promesa Jesucristo. Y antes de partir al Padre, definitivamente cumple su promesa, enviando al Espíritu Santo, soplando sobre sus apóstoles, como vemos hacia el final del Evangelio de Juan. Y lo hemos cumplido maravillosamente también en los eventos de Pentecostés, ya en los hechos de los apóstoles. Así que de ahí viene ese origen de Dios. La iglesia es una por su fundador. El Espíritu Santo es lo que le da también la unidad a la iglesia. Ahora cabe mencionar que cuando hablamos de una unidad en la iglesia, no estamos hablando de una uniformidad. Porque a veces pensamos que la unidad equivale a la uniformidad. O sea, hacer todos la misma cosa. No, la unidad no significa necesariamente uniformidad. En la iglesia hay mucha diversidad. Hay una gran diversidad porque hay una gran diversidad de personas, hay una diversidad de culturas. Los seres humanos, Dios nos creó y nos ha dado este medio de la cultura por el cual aprendemos, por el cual nos desarrollamos. Y debido a eso también hay una gran variedad de cosas en la iglesia. Hay variedad de dones del Espíritu Santo también correspondiente a esta magnífica variedad. Entonces, sí, la iglesia, hay unidad en la iglesia. Nos unimos como pueblo de Dios, aunque seamos de diferentes lugares, de diferentes culturas. Y entonces, entre los diversos miembros de la iglesia, hay esta diversidad de dones, de cargos, de condiciones, de modo de vida. De cierta manera, vemos también esto expresado con la venida del Espíritu Santo, el evento de Pentecostés, porque ahí empiezan todos a hablar en sus lenguas y los entienden las diferentes personas que venían de todos los lugares del mundo conocido. Todos les entienden. Ciertamente vemos como una sanación de lo que había sido la separación de las lenguas en el evento de la Torre de Babel, cuando por ese orgullo el ser humano busca llegar, elevarse hacia Dios, pero por sus propios medios. Y entonces Dios, para cortar eso, separa las lenguas. Ahora, en el Espíritu Santo, por eso hay una gran unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos une en sí? Bueno, primero que nada, lo que nos une en la iglesia es la caridad, el amor. Esto es lo que la iglesia se refiere como el vínculo de la perfección. Más que nada, en primera instancia, esto es lo que nos une en la iglesia. Pero también hay otros vínculos visibles de la comunión, otras cosas que podemos ver incluso visiblemente. La profesión de una misma fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, transmitida a través de los apóstoles, a través de los tiempos, hasta nuestros días. Entonces, la profesión de una misma fe. Otra cosa que visiblemente podemos detectar que es fuente de unidad es, sin lugar a dudas, la Sagrada Eucaristía. La celebración en común de este culto de adoración a Dios, que es el sacramento de sacramentos, es sobre todo gran símbolo de unidad entre nosotros, que participamos de este cuerpo y la sangre de Cristo. Así que ese es un segundo vínculo visible de esta unión. Por último, también podemos mencionar, como lo hace la iglesia, otro vínculo visible, otra cosa que se ve, que se detecta, es la sucesión apostólica a través del sacramento del orden sagrado. Es a través de este sacramento que Dios expresa su voluntad en su Hijo Jesucristo, en la última cena, hagan esto en memoria mía. Y a través de este sacramento es que la iglesia santifica, porque es a través de sus ministros que se dispensa la gracia. Gobierna también a la iglesia, es a través de sus obispos, los sucesores de los apóstoles que gobiernan a la iglesia. Es la manera en que se preserva la unidad, la fraternidad entre todos los miembros de la familia de Dios. Entonces, ahí son los tres vínculos visibles de lo que es la unidad de la iglesia. Y sobre todo en esta última, cabe resaltar el papel tan importante que tiene el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el Papa, en nuestros días, el Papa Francisco, porque él es el que también visiblemente como cabeza del cuerpo de Cristo, mantiene la unidad de la iglesia, exhortando, pastoreando, enseñando, exhortando a todos los fieles en esta comunión de amor que es la iglesia. Entonces, sobre todo, todos los obispos de la iglesia, pero sí, sobre todo, ciertamente, en el sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco, en nuestros días. Y esta es la visión de la unidad que Jesucristo tantas veces manifestó su deseo de que hubiera esta unidad. Y esa fue su oración al Padre. expresando ese deseo que siempre tenía Jesús de que su iglesia se mantuviera como una a través de los tiempos. Entonces, a pesar de todo eso, bueno, sabemos que por diversas razones han habido heridas que han dañado la unidad de la iglesia debido al pecado, debido a diferentes razones históricas también. Así que podemos ver eso como parte también lamentable un poco de lo que es la historia de la iglesia, las diferentes separaciones que ha habido de la iglesia cuando se han formado, sobre todo en la reforma protestante, incluso hasta también en nuestros días, que ha habido separaciones muy lamentables, porque una vez más, el deseo de Dios es la unidad. Para eso vino Jesús, para constituir a su pueblo, uno solo, para reunir a su rebaño en esta iglesia católica. Entonces, es muy lamentable el hecho. Al mismo tiempo, la iglesia trabaja siempre para recobrar, para restaurar esta unidad que es el deseo de Cristo. El día de hoy, como les mencionaba, a través de la reforma protestante, pues se crean muchos diferentes grupos que no están en plena unión con nosotros. Pero la iglesia nos recuerda, esto es muy importante, que esas personas que nacen, por ejemplo, ya hoy en nuestros días, dentro del seno de estos grupos, de estos otros grupos eclesiales, de estas comuniones eclesiales, que no están en unión con Pedro, pues no se les puede a ellos culpar por las heridas que fueron causadas hace mucho tiempo. Entonces, por eso no los acusamos a ellos del pecado de separación que hay. La iglesia nos recuerda el catecismo en el párrafo 818. La iglesia católica abraza a estas personas que incluso los llamamos hermanos separados, porque somos hermanos en el hecho de que compartimos un solo bautismo. Entonces, por eso no podemos denigrar de ninguna manera a estos hermanos separados. Yo a veces platico con hermanos en ciertos ministerios que muchas veces incluso llegan a insultar hermanos separados o llamarles con diferentes nombres que de verdad son denigrantes. Y yo les recomiendo que no hagan eso, porque esto es lo que nos enseña la iglesia, que nosotros compartimos el mismo bautismo. Ellos igualmente se honran con el nombre de ser cristianos. Y aunque no tenemos una unidad completa, lo que nos une ciertamente es mucho más de lo que nos separa. Y otra cosa que la iglesia incluso reconoce, como podemos ver en el párrafo 819 del catecismo, que muchos elementos de la santificación y de la verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica. Lo voy a repetir. Muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica. ¿Y a qué se refiere la iglesia cuando menciona estos elementos de santificación y de verdad? Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios escrita, que también es leída, también es meditada, también es amada en diferentes grupos cristianos no católicos. Estamos hablando también de la vida de gracia, que Dios también se mueve en otros grupos. No tenemos nosotros el monopolio de la gracia de Dios. Tenemos los medios seguros, claro que sí con los sacramentos. Pero el Espíritu de Dios se mueve también por donde quiera. Tienen ellos los dones también de la fe, de la esperanza, de la caridad, otros dones interiores del Espíritu Santo. Entonces la iglesia nos recuerda este hecho. Por eso es muy importante de tenerlos en alta estima. Y aquí en Estados Unidos muchas veces trabajamos en conjunto con hermanos separados, en diferentes labores, sobre todo de índole social, como el de darle de comer a los hambrientos, el de ayudar a los pobres, el de dar testimonio en conjunto de una fe que es provida de respeto total a la vida desde el nacimiento, desde la concepción de la persona hasta su muerte natural. Entonces muchas veces estamos hombro con hombro, mano a mano, trabajando en conjunto en esta misión de establecer el reinado de Dios. Entonces nada de eso de denigrarlos o de insultarlos, aunque algunos de ellos llegaran a hacerlo. Nosotros no respondemos de la misma manera. Nosotros respondemos siempre en caridad. Por eso la iglesia siempre trabaja para la unidad, para restaurar esa unidad, aunque sabemos que la unidad completa no se restauraría quizás hasta la segunda venida de Cristo. Pero nos recuerda la iglesia que hay que trabajar para la unidad. Nosotros interiormente, la iglesia en conjunto, ¿qué podemos hacer para recobrar, para trabajar hacia esa unidad? Bueno, la iglesia nos llama a renovarnos continuamente, renovar nuestra fe, renovar nuestra fidelidad a nuestra vocación, la vocación de la iglesia, que es proclamar el evangelio, la conversión, la conversión continua. Tú y yo sabemos que nunca acabamos en esta labor de convertirnos hacia Dios, de incrementar esa llama viva de nuestra fe hacia Dios, para así siempre llevar una vida que es más santa, que es más pura, que va más de acuerdo al modelo de Cristo, de nuestra madre, la siempre Virgen María, como lo vemos en los evangelios. La iglesia nos invita también a trabajar hacia esta unidad a través de la oración, a través de la oración en común. Por eso desde tiempos de San Juan Pablo II o quizás antes con Pablo VI, la iglesia usualmente tiene al menos una ocasión en especial durante el día dedicado a la oración ecuménica, que muchas veces se realiza, usualmente se realiza en lugares como Asís, en Italia, donde nació San Francisco de Asís. Entonces la iglesia también está muy interesada en trabajar para restaurar esa unidad. Entonces ahí tenemos la primera marca. La iglesia es una. La siguiente, la iglesia es santa. Muchas veces no entendemos en qué aspecto. Los no creyentes sobre todo, si tú mencionas eso, van a decir, ah, ¿cómo va a ser la iglesia santa? Si mira los horrores que hacen sus miembros, ¿verdad? Ciertamente hay que reconocernos nosotros como pecadores. Pero cuando decimos que la iglesia es santa, se debe no a la santidad de sus miembros necesariamente, aunque sí, claro, todos estamos llamados a la santidad. Pero decimos que la iglesia es santa debido a su fundador, debido a Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo proclamamos como únicamente santo. Ellos solo son santos. Cristo que amó a su iglesia como a su esposa. Cristo que se entregó por la iglesia precisamente para santificarla. Ahí vemos esa razón de por qué la iglesia es santa. La iglesia que está unida a Cristo y entonces está santificada por Él, con Él y en Él. Y a la vez Jesús la instituyó con la misión de esparcir el Evangelio, con la misión de ser santificadora, de compartir, de esparcir este llamado a la santidad hacia todos los pueblos. Entonces todo lo que la iglesia hace en su misión es con el propósito de santificar a los hombres en Cristo, con el propósito de darle a Dios su mayor gloria. Entonces aquí en la iglesia Jesús le dio todo tipo de dones, todo tipo de gracia, la plenitud total de los medios de la salvación, porque es a través de la iglesia donde conseguimos la santidad, gracias y a través de esta gracia de Dios que nos ha dado. Entonces por eso es muy importante también reconocer el origen, la fuente de la santidad de la iglesia, que es la gracia de Jesucristo. Porque también, como sabemos, muchas veces la gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque hay mucho pecador. Claro que sí, es cierto eso, porque la iglesia abraza en su seno a los pecadores. El Papa Francisco nos ha recordado muchas veces que la iglesia no es un museo de santos. No, no, no. La iglesia es más bien hospital para los pecadores. Jesucristo vino no para los santos, sino para llamar a los pecadores, al arrepentimiento, a la conversión. Dios quiere vivir en comunión con nosotros. Y por eso, sí, ciertamente, la iglesia hay mucho pecador. Claro que sí, porque la iglesia como madre abraza a todo pecador, lo llama al arrepentimiento, a la conversión. Y reconocemos que la iglesia sí es a la vez santa, y a la vez siempre necesitada también de una purificación, buscando también la iglesia una continua conversión, una continua renovación. Y empezando, como les digo, por nosotros mismos, reconociendo que somos pecadores, acudiendo a esa medicina que es el sacramento de la reconciliación, que después del bautismo es el método que nuestro Señor Jesús estableció para nuestra reconciliación con Dios, con la iglesia, con los otros hermanos, con nosotros mismos. Entonces, mientras estemos todavía en este tiempo de la iglesia, en espera de Jesucristo, van a estar siempre mezclados dentro de la iglesia, con esa imagen que usan los evangelios, ¿verdad?, de la cizaña mezclada con la semilla buena. Y le piden a Jesús, sus discípulos, que si quieren arrancar la cizaña, dice Jesús, no, vamos a esperar, vamos a esperar. Y esto nos enseña a nosotros que sí, vamos a estar dentro de la iglesia, ambos grupos, y al final de los tiempos es cuando Jesús va a realizar la cosecha, cortando la cizaña entre la buena semilla, y los buenos, los justos, nos espera esa vida eterna con Jesucristo, mientras que la cizaña, lo que les espera, pues, es la condenación eterna. Entonces, sí, ciertamente existen pecadores dentro de la iglesia, como vemos tristemente en nuestros días, que salen a la luz eventos abominables de tanto pecado, de tanta maldad, incluso por miembros del clero, y ciertamente también nosotros, los laicos, debemos de rezar por ellos y de redoblar nuestro compromiso a la santificación que nos ofrece la iglesia. Así que van ahí las primeras dos marcas, la iglesia es una, la iglesia es santa, nos faltan dos más, católica y apostólica, pero las otras dos las vamos a manejar justo después de este descanso musical. Quédense con nosotros, que ya regresamos en un breve momento. Muestrate siempre con gozo, pero que tu sonrisa sea siempre sincera. San Juan Bosco Regresamos Al mirar hoy hacia atrás Y esculcar en mi vivir Pude ver que siempre estuviste ahí Recordando mi niñez Juventud y tiempo actual En tus brazos siempre me encontré Llevándome hacia él Y hacia su amor Oh sí Mientras me envuelves como a un niño Y me das Y me das de tu calor Siempre estuviste ahí Siempre tu corazón En silencio oraba por mí Cuando él cambiaba mi agua en vino No entendí Que algo tuvieras en eso que ver Cuando dijiste Hagan lo que dice él Me descubriste tu papel De mujer y de madre Y hoy al recordar La oración que aprendí Pido de nuevo que ruegues por mí Ayúdame a pedir Ayúdame a pedir En mi oración Su voluntad Que se haga en mí Como él piensa Y así Como hizo Con la esclava del Señor Siempre estuviste ahí Siempre sentí Siempre sentí tu amor en mí Madre mía y del Señor Pido de nuevo que ruegues por mí Ave María Siempre sentí tu amor en mí Siempre estuviste ahí Que el Espíritu de Dios Produzca el fruto del gozo en tu vida Continuamos Muchísimas gracias por estar aquí Acompañándome en este programa Mi nombre es Juan Carlos Moreno Este es el gozo del evangelio Que junto con Adrián Herrera Y Gerardo Lalo Salazar Transmitimos llenos de alegría De gozo Cada viernes a la una hora centro Recuerdo que los teléfonos en el estudio Si quieres llamar Dame tu testimonio De tu amor a la iglesia Desde Houston 713-939-0270 De cualquier otro lado De los Estados Unidos 1-866-880-7136 Estamos hablando de un poco de eclesiología Sobre todo en las cuatro marcas de la iglesia No voy a hacer un amplio resumen Porque me faltan otras dos Y todavía quiero hablar de otra cosita Que les mencioné Las 23 otras iglesias Que forman la iglesia católica Quedamos que la iglesia es una Que la iglesia es santa La tercera marca La iglesia es católica ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica Quiere decir simplemente universal Por el hecho De que todo el mundo Universalmente Dios llama A la santidad Dios llama A todo el mundo A pertenecer entonces Al cuerpo de Cristo Que es la iglesia La iglesia es católica Porque Cristo está presente En ella La iglesia nos enseña Que en la iglesia católica Subsiste La plenitud Del cuerpo de Cristo Unido A su cabeza Entonces Eso es lo que significa El decir Que la iglesia es católica Estaba platicando con eso De este mismo tema Con un grupo de hermanos El otro día Me mencionaban Que se les hizo raro Escuchar en otra iglesia Que ha venido Por alguna boda O algo Una iglesia presbiteriana Que es una iglesia protestante Que durante su servicio Igualmente Como nosotros También proclamaron El credo Niceno O Niceno Constantinopolitano Hasta llegar al punto En la iglesia Que creó En la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Y si Hay muchos Grupos eclesiales Los protestantes Más antiguos Presbiterianos Luteranos Anglicanos Quizás hasta Metodistas Si tú vas a sus servicios Vas a ver Que ellos También Muchas ocasiones Recitan el credo Porque es un credo Muy antiguo Como tú sabes Escribió Por ahí del cuarto siglo En el año 325 En el concilio de Nicea Antes de la ruptura De las diferentes rupturas Que hubo Ya sea De la iglesia Ortodoxa En el año 1054 O en el siglo XVI Con Con el surgimiento De los diferentes grupos Protestantes Entonces Ellos también Y lo entienden Precisamente Ellos saben Que ese Cuando en el credo Proclamamos Que creemos En la iglesia católica No No Técnicamente No se refiere Únicamente A la iglesia católica En el sentido Universal Ciertamente Nosotros creemos Como lo acabo de decir Que en la iglesia católica Subsiste La plenitud Del cuerpo De Cristo Entonces Eso es lo que Entendemos Como católica La iglesia Nos recuerda Que todas las iglesias Particulares Son católicas ¿A qué se refiere Esto de una iglesia Particular? Bueno Primero que nada Empezando por Las diócesis En primer lugar Son las diócesis O en otras iglesias Que ahorita Les voy a mencionar Que no se llaman Diócesis Sino Heparquías La iglesia Reconoce Que también Todas ellas Por ejemplo Nosotros aquí En Houston Es la arquidiócesis De Galveston Houston Entonces también Para la iglesia Entendemos que Cada iglesia Particular Tiene su obispo En nuestro caso Nuestro obispo El cardenal Daniel Di Nardo Y cada iglesia Particular También es católica Estamos en comunión Con la cabeza Con la iglesia En Roma Con el papa Es una comunidad Formada De todos los diferentes Fieles cristianos Y tenemos esa unión En la fe En los sacramentos Bajo un mismo Obispo Cuando hablamos De la iglesia católica ¿Quién pertenece A la iglesia católica? Bueno Ya lo mencioné Todos estamos llamados A pertenecer a ella Todos estamos Invitados A esta unidad Entonces Los que estamos Los que pertenecemos Plenamente Somos Pues los que somos Bautizados En el seno De la iglesia católica Esos tenemos Una unión Completa Una unión Plena Con la iglesia Y obviamente Más después Para mantener Esa unión Se requiere Pues aceptar Lo que enseña La iglesia Eso es muy importante No es un caso Donde podamos Elegir Qué cosas nos gustan Y qué cosas no Para seguir siendo Miembros de la iglesia Pues tenemos que Aceptar Y profesar La fe Que la iglesia Profesa Esto Esto también Es muy importante Les comenté Hace un momento También Acerca De los no católicos Y como hay Una cierta Grado Un cierto grado De unidad Con otros No católicos Otros cristianos Y la iglesia Incluso también Tiene algo que decir Con las relaciones Que tiene la iglesia Por ejemplo Con los judíos La iglesia Ve al pueblo judío Como El pueblo Que recibió La revelación De Dios El pueblo Que cuidó De las sagradas Escrituras Que es lo que Nosotros llamamos El antiguo testamento Que recibieron Sus promesas Y la iglesia Enseña Que esas alianzas Esas promesas Que Dios hizo Con ellos Siguen vigentes Dios no reniega De sus promesas Todos Nos enseña La iglesia Todos somos Salvados En Cristo No sabemos De qué manera De cierta manera Es algo misterioso Para nosotros Como Personas como Judíos O como el otro grupo Que la iglesia También menciona Por nombre Los musulmanes De manera misteriosa También ellos Van a ser salvados En Cristo Pero son dos grupos Que la iglesia Menciona también Con gran respeto Los musulmanes Como creyentes También En un solo Dios En el mismo Dios En el Dios Creador Aunque obviamente Hay otras cosas Que nos separan Pero también Tenemos cosas Que nos unen El vínculo Que nosotros Tenemos con ellos Es primero que nada Todos tenemos El mismo llamado A ser santos Todos tenemos Eso en común Tenemos en común Nuestro destino Nuestra creación Como hijos de Dios Nos da una gran dignidad Y eso lo compartimos Con todos Y también Nuestro llamado A la santidad Por último Apostólica La iglesia Es apostólica Con diferentes grupos Cuando tratamos De estos temas A veces Dicen ellos La iglesia Es una Santa Católica Y apostólica Y añaden Romana Tengo entendido Que en algún momento De la historia Quizás era la manera En que se procesaba La fe Pero hoy en día No es así ¿Por qué? Porque se reconoce A partir del Concilio Vaticano II Se reafirma No que se hubiera perdido Sino que se reafirma El hecho De que la iglesia Está compuesta La iglesia católica No se limita Únicamente Al rito romano Que somos nosotros Los católicos De rito latino Es una comunión De 24 iglesias De esas 24 iglesias Una iglesia es occidental Y hay 23 iglesias orientales En conjunto Todas las 24 iglesias Formamos una única Iglesia católica Que está en comunión Con el Papa El Papa preside Sobre todas ellas En la caridad Entonces a partir Del Concilio Vaticano II Es que la iglesia Reafirma Vuelve a enfatizar Todos los diferentes ritos Aprobados por la iglesia Que forman la iglesia católica Que tienen una misma dignidad Que tienen el mismo derecho Y reconoce eso Y manda entonces A que sean preservados A que se promuevan Entonces ¿Cuáles son estos ritos De que estamos hablando? Bueno Hay que aclarar Una confusión Que pasa muchas veces Entre el rito De estas iglesias Y un rito Litúrgico Vamos a ver Lo que es un rito Lo que es Representa una tradición Eclesiástica Que dice Cómo se deben celebrar Los sacramentos Cada rito Tiene su propia Tradición Una de las diferencias Es que En la mayoría De las iglesias Orientales Tienen también Una disciplina diferente Por ejemplo En lo que va Con el sacerdocio Ellos no tienen La disciplina Del celibato Nosotros sí Entonces Cuando se hace La pregunta ¿Hay sacerdotes Católicos casados? Sí Ciertamente Hay muchos No tantos Dentro de la iglesia Nuestra iglesia Católica Del rito Latino Pero sí En todos estos Ritos Orientales ¿Cuáles son Los ritos Orientales? Bueno Ahí te les voy a dar La lista Pero antes de eso Ellos ¿De dónde salen? Bueno Vienen De De las De los grandes Centros Del cristianismo Donde originalmente Se fundan Las grandes iglesias En Roma Como nosotros Ciertamente De Antioquía Salen varios ritos De Alejandría Que es el día de hoy Egipto Más adelante También ritos Bizantinos Donde En aquel entonces Era Constantinopla Pero ahora sí La lista ¿Cuáles son Todos los ritos Que componen La iglesia católica? Bueno Ya sabemos El rito latino La iglesia católica Apostólica Romana Basada en Roma Esos somos nosotros La gran mayoría De católicos Pero aquí tienen Los otros ritos Orientales La iglesia católica Copta O sea los coptos Que están basados En Egipto La iglesia católica Etíope Obviamente En Etiopía La iglesia católica Eritrea La iglesia greco Católica Melquita Iglesia católica Bizantina Griega La iglesia católica Bizantina Ítalo Albanesa La iglesia Greco Católica Ucraniana Por allá en Ucrania Iglesia greco Católica Bielorrusa Iglesia greco Católica Rusa En Rusia Iglesia greco Católica Búlgara La iglesia católica Bizantina Eslovaca Iglesia greco Católica Húngara Iglesia católica Bizantina De Croacia Y Serbia Y Serbia Iglesia greco Católica Rumana No, no Romana Rumana De Rumania La iglesia católica Bizantina Rutena La iglesia católica Bizantina Albanesa La iglesia greco Católica Católica Macedónica La iglesia católica De Armenia Que tiene una gran tradición litúrgica Los maronitas Igualmente una iglesia maronita La iglesia católica Siriaca En Siria En Beirut La iglesia católica Ciro Malancar Allá en la India La iglesia católica Caldea Que tiene su sede En Irak Y la iglesia católica Ciro Malabar Que está basada También Por ahí En la India Entonces Todas estas 23 Iglesias Forman Una sola iglesia Católica Junto con la iglesia Católica Romana Pero hay que distinguir Que Que no nada más somos nosotros Se nos olvida Muchas veces Entonces la última marca La iglesia es apostólica ¿Por qué decimos que la iglesia es apostólica? Pues porque fue fundada Sobre esta base Que son los apóstoles En tres diferentes sentidos Que la iglesia fue fundada Está edificada Sobre el fundamento De los apóstoles Estas personas Que fueron Escogidos por Jesucristo Como sus seguidores Ellos fueron testigos de Jesús Ellos fueron enviados Por Jesucristo mismo A esta misión Un segundo aspecto En que se dice Que la iglesia es apostólica Porque La iglesia Guarda Transmite Guiada Siempre Ayudada Por el Espíritu Santo La enseñanza La enseñanza Que los apóstoles Oyeron de Jesucristo Y por último Otra razón Que otro aspecto Por la cual le llamamos apostólica Porque sigue siendo El día de hoy Enseñada Santificada Gobernada Dirigida Por los descendientes De los apóstoles Que nosotros llamamos Sabemos Que son Los obispos Los obispos Son descendientes De los apóstoles Entonces El día de hoy Tenemos a los descendientes De los apóstoles Por eso nuestra iglesia Es apostólica Los sacerdotes Los presbíteros Pues son los asistentes De los obispos Entonces Esto es muy importante De saber Estas cuatro marcas Esta última nos habla Pues de cómo tenemos Esa misión De los apóstoles La misión de Jesús Continuó con los apóstoles Y la misión De los apóstoles Que es la misma de Jesús Continúa hoy A través De la iglesia Esa misión De enseñar De santificar De guiar Y gobernar A los fieles Es la manera En que nosotros Estamos cumpliendo Ese mandato de Jesús De ir a todos Los rincones del mundo Compartiendo La buena nueva Entonces por eso Es muy importante También para nosotros Esta doctrina Que le llamamos La sucesión apostólica Porque es la garantía De que la enseñanza De la iglesia católica Es la misma enseñanza De Jesucristo Porque Jesús Estableció a estos Doce varones Como fundamento De su iglesia Y estos varones Siguiendo el mandato De Jesús Fueron Fundaron otras iglesias Dejando a otras personas A otros Hombres santos Encargados De las diferentes Comunidades Que iban formando Y estos a su vez Dejaron a otros Sucesores Y a su vez Otros y otros A través de los tiempos Hasta nuestros días Y esto es lo que Nos da la garantía A nosotros El día de hoy En el año 2018 De que La enseñanza De la iglesia católica Es la mismísima Enseñanza De Jesucristo Así que Ahí tienen Este tema Tan importante Tan interesante De nosotros Conocer De eclesiología Las cuatro marcas De la iglesia La iglesia Una Por ser fundada Por Jesucristo En Dios Padre Guiada por el Espíritu Santo Trinidad de personas La iglesia es santa No por la santidad De sus miembros Sino es santa Debido a su fundador Que es santo Y llamada A santificar La iglesia es católica Que significa universal Porque toda la humanidad Todos estamos llamados A pertenecer a ella A unirnos a ella Y apostólica Porque es fundada Sobre esta fundación segura De los apóstoles Y sus sucesores Hasta nuestros días Que son Los obispos De la iglesia católica Así que Hermanos y hermanas Como siempre Un gusto Un honor Una gracia El haber estado Con ustedes Compartiendo estos temas Te invito A que te unas Con nosotros Cada viernes A la hora Una Una centro Para escuchar Este es su programa El gozo del evangelio Con su servidor Juan Carlos Moreno Adrián Herrera Y Gerardo Lalo Salazar Muchísimas gracias Por acompañarnos Dios nos bendiga siempre Nos vemos Hasta la próxima Radio María Presentó su programa El gozo del evangelio Sintonizanos Cada viernes A la una De la tarde Hora central Sintonizanos Sintonizanos Sintonizanos